Leo, para satisfacer su ego personal, lo que están realizando ahora, necesitan una base de operaciones nueva. Esa base de operaciones puede ser en el hogar, en el trabajo, a través de lo que estén haciendo. Lo importante es que están en un momento fantástico, porque lo que hay ahora, tanto planeta que hay ahora en Aries, se está favoreciendo a Leo, como que se les acerca un futuro diferente. ¿En qué área de la vida? No sé, porque ya eso depende de la carta astral de cada quien. Pero por lo menos sí hay que saber aprovechar el momento que están viviendo para darse a conocer de una nueva manera. Lo importante en Leo es cuidar su dignidad humana, no dejarse arrastrar por el mal genio o la depresión o el pesimismo, aunque Leo, siendo un signo de fuego, no es muy dado a estar en el inframundo, como lo les está mostrando aquí el círculo donde atravesaban la pelota.